¿Saben qué? Yo a veces tengo miedo de cansar. Tengo miedo de cansarte a vos, Mauro. Tengo miedo de cansar a los pibes del reparto que están arriba del camión llegando con este calor al lugar del almacén. Tengo miedo de cansar a mi viejo que ahora me escucha desde la residencia y nada, está volviendo a escuchar la radio. Pero yo hablo del Fondo Monetario y vuelvo a hablar del Fondo Monetario y hace cinco años que no paro de hablar del Fondo Monetario ante, en muchos casos, el silencio o la mirada incrédula de otra gente que me dice, loco, bueno, ¿qué sé yo? No sé, es algo que me queda lejos. Bueno, no te queda lejos. Cuando volvió el Fondo Monetario a la Argentina de la mano de Mauricio Macri, un montón de gente se hizo la distraída. Y yo, conocedor por mi profesión y por mis estudios de lo que hizo el Fondo Monetario en los 22 programas previos que tiene con la Argentina, desde aquel primero que firmó al Sogaray en 1956, después de suscripto el acuerdo para integrar el Fondo Monetario por parte de la Revolución Libertadora, la verdad que nada, no podía ser más que advertir que esto iba a terminar así. Ayer el Fondo Monetario dio a conocer una carta donde aprueba la revisión de las metas del cuarto trimestre del año pasado. Y lo que dice es que le va a perdonar al gobierno argentino que no juntó todas las reservas que le había prometido hace un año juntar. Este viernes, de hecho, se cumple un año de la aprobación en el Parlamento del acuerdo con el Fondo Monetario, aprobación para la cual prestaron sus votos diputados del macrismo, del radicalismo, de la coalición cívica, pero también del frente de todos, salvo los de la cámpora, salvo los del kirchnerismo, pero todo el resto del frente de todos también aprobó ese acuerdo, ese programa. Bueno, ese programa que nació muerto, que ya estaba muy complicado en su origen para cumplir, ahora ya es absolutamente papel picado. Está quemado completamente por la sequía y por la crisis mundial. ¿Qué es lo que dijo el Fondo Monetario ayer? Que le perdonan al gobierno que no junte todas las reservas que prometió juntar hace un año, porque bueno, como hay una sequía que se va a comer casi la mitad de la cosecha, van a entrar 20.000 millones de dólares menos este año a la Argentina, es impensable que en lo que queda de este mes se vayan a juntar 3.000 millones de dólares más en las reservas. Bueno, dijo también que el gobierno se comprometió a aumentar las tarifas de luz y gas por encima de la inflación a reducir a cero los subsidios de quienes tengan viviendas en barrios residenciales de altos ingresos, y esto para mayo, y para fin de año lo mismo reducirlos a cero para los comercios, a cero para los comercios a partir de diciembre de este 2023. ¿Qué dice también el Fondo? Que, ok, perdónalo de las reservas, pero que con las jubilaciones hay que hacer algo, porque se acaba de aprobar una moratoria que, dicen, tuvo una aprobación imprevista, y esto va a generar más gastos. Entonces, en el comunicado, el Fondo puso, el gobierno se compromete a tomar medidas tempranas y decididas para abordar de modo sostenible el costo fiscal de la aprobación imprevista de esta moratoria. O sea, lo que está diciendo es, acaban de aprobar que se jubilen 800.000 personas sin los aportes suficientes para hacerlo, les van a permitir que se jubilen y que después descuenten el aporte en un plan de pagos de la misma jubilación, y eso los va a hacer gastar más guita. Entonces, ahora tienen que recortar de otro lado. Bueno, lo mismo le dicen al gobierno que no vuelva a caer en la del dólar soja, porque el año pasado, todas las reservas que juntó Massa, que por eso cumplió las metas de los trimestres anteriores, fueron dándole un precio preferencial del dólar a los agroexportadores. El fondo dice, no se lo den más. En todo caso, si quieren juntar divisas, si quieren tentarlos para que liquiden, devalúen. Lo cual, obviamente, generaría más inflación. Ahora, el acuerdo con el fondo, a esta altura, con estas características y con este nivel de injerencia ya tan explícito, donde te dicen concretamente qué tenés que hacer con 800.000 jubilados, qué tenés que hacer con las tarifas de tal barrio o de tal otro barrio, o los comercios, es algo que se veía venir desde hace 5 años, desde que empezó a desembarcar el fondo en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque el fondo siempre se comportó así. Y porque el fondo, en la década y media que se mantuvo lejos de nuestro país, había actuado igual en Grecia, en Italia, en Portugal y en otros países que entraron en crisis en ese lapso. Ni que hablar en los países africanos, en un continente del que nunca se va y al que mantienen sumergido en la pobreza, en parte tutelando su política económica. Ahora esto, yo me cansé de decirlo y ahora empieza a decirlo una parte de este gobierno que se pelea entre sus distintas facciones justamente por los efectos de ese acuerdo que una parte del gobierno votó el año pasado. Por eso no les voy a citar a un lado ni al otro. Les voy a citar a un economista que acá citamos mucho, que en esta radio es bastante de cabecera, habla de vez en cuando conmigo, de vez en cuando con Reinaldo, escucha este programa. Se llama Emanuel Álvarez Agis. Emanuel Agis fue viceministro de Axel Kicillof en el último tramo del tercer gobierno de Cristina. Él era muy joven en ese momento y piloteó una gestión que se dedicó más que nada a aguantar el empate. Una gestión que tuvo que devaluar en un momento, que se vio empujada a hacerlo a pesar de que resistió todo lo posible, que tuvo un pequeño pico inflacionario y que hizo un ajuste también. También hizo un ajuste del gasto a partir de esa devaluación para intentar contener una situación macro que se le salía de las manos. Un ajuste que no tiene absolutamente nada que ver con el ajuste descomunal que está haciendo ahora Sergio Massa y que se ve en la calle. Se ve en la calle porque están parando el tránsito en el 9 de julio y durmieron en el 9 de julio los beneficiarios de los programas sociales a los cuales se están recortando por reclamo explícito del Fondo Monetario. ¿Qué dice ahora Emanuel Álvarez Agis? Bueno, por lo general es un tipo bastante cauteloso. No expresa al kicillofismo de ese momento, sino que en su consultora PxQ trabaja para empresas grandes. Trabaja asesora a multinacional. Voy a empezar a nombrarlas porque capaz alguna no es y lo meto en un quilombo, me meto en un quilombo yo, pero créanme que yo conozco el lugar donde funciona la consultora, conozco el staff que tiene y no tiene nada que envidiarle a las consultoras de la City de los años 90 que lo hacían en la City, no en Palermo, pero montaban un estudio así para trabajar para grandes empresas. Bueno, Emanuel Agis, que ahora, repito, no es el economista del polo obrero, no es el economista ni siquiera del kirchnerismo, de cabecera, no es la referencia de Axel Kicillof, a pesar de que de vez en cuando todavía conversa con él, y un tipo que labura, repito, para las más grandes empresas del país, para las más grandes empresas del país. Hoy, esta mañana, después de la carta que difundió ayer el Fondo Monetario, sacó un documento que se titula así. Escuchá. Ante la peor sequía del siglo, el FMI nos presta un fósforo. Y lo que evalúa, en función de la revisión de metas del Fondo Monetario, es que hay que romper con el acuerdo, que hay que interrumpir esa sujeción en este momento, en el cual todos los economistas, a coro, todo el resto de los economistas del establishment, dice, hay que mantenerse con el fondo porque es la única ancla posible para este programa económico. Claro, la banda de los economistas de la oposición quieren que se haga el ajuste porque consideran que así van a tener más fácil la cosa ellos después. La banda de los economistas de la City quieren también que se haga el ajuste y que se haga la devaluación porque sus clientes vendrían a comprarse empresas más baratas después al toque. ¿Qué dice Agis? Escuchá porque es muy interesante de esta mañana. Dice, dada la sequía, ¿qué sesgo tiene esta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario pro-cíclico? ¿Por qué? Por algo que yo no me había dado cuenta, que es que el fondo le perdona al gobierno que no junte las reservas que había prometido juntar, pero le dice que mantenga el ahorro fiscal necesario para llegar a la meta que ya estaba prevista el año pasado de déficit fiscal. Entonces, dice Agis, en lugar de operar para intentar morigerar los impactos negativos sobre la actividad y sobre la inflación derivados de la sequía y el consecuente faltante de dólares, el comunicado de ayer sugiere agravar la recesión por la vía del ajuste fiscal. O sea, recomienda agravar la recesión ajustando más porque hay que llegar a la misma meta pero recaudando menos porque al exportarse menos va a haber menos recaudación por retenciones y el fisco va a juntar menos guita. Dice Agis, sigue, en la misma operación el fondo recomienda acelerar la inflación por la vía del aumento de tarifas, esto es, la reducción de los subsidios, o sea, un fósforo para enfrentar una sequía. E insiste, en otro párrafo final, ante una sequía de la magnitud de la actual es claro que no alcanza con pesos, hacen falta dólares y no parece que el Fondo Monetario quiera actuar según su mandato de evitar crisis de balance de pagos que puedan tener efecto de contagio entre países. En todo caso, es cierto que el único incumplimiento de relevancia que Argentina podría tener en 2023 sería con el propio FMI. y cierra. Tal vez es hora de evaluarlo porque de la misma manera que creíamos que el acuerdo con el organismo debería haber tenido lugar en 2021, hoy creemos que un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud con derivaciones imprevisibles, no solo económicas, sino también políticas. ¿Escucharon ese párrafo final, ¿no? Bueno, yo les vengo diciendo desde 2018 y hicimos una película en 2019 al respecto que el FMI nos iba a hundir. Bueno, ahora creo que es momento de soltar al fondo antes de que nos hunda del todo, antes de que nos sumerja quizás en una crisis social de difícil retorno o de muy trabajoso retorno como fue la de 2001 y no creo que tengamos que ser todos los que pensamos esto desde el principio los que lo digamos ahora. Creo que vale la pena incluso que si vos antes creíste que no era tan grave lo del FMI ahora te des cuenta de que sí lo es porque como escribió el propio John Keynes el célebre fundador del keynesianismo en un libro que cita el propio Agis en esa entrega que hizo esta mañana cuando las circunstancias cambian yo cambio de opinión usted que hace pasaron cosas hasta la 16 con Alejandro Bercovich pasaron cosas cosas ¡Gracias!